No tengo una respuesta absoluta a tu pregunta. La superioridad numérica es útil dependiendo del momento del partido, del resultado en ese momento, de fecha de la temporada, además de otros factores externos como son las dimensiones del terreno del juego, superficie y climatología que condicionan de manera muy clara la idoneidad de donde la superioridad numérica te da más rentabilidad. Lo ideal es empezar con muchos y acabar con todos. La pregunta se las trae, nos la habéis buscado, pero de manera muy clara, lógicamente, una buena transición defensiva facilita el reclutamiento defensivo ordenado por el entrenador y que esto debe estar basado siempre en la coherencia. Más que la densidad a la que se refiere tu pregunta, hablemos de efectividad independiente del número y más relacionada con la labor de cada uno de ellos. Acertar con colocar a cada jugador en su sitio y con la misión correcta en el lugar es la clave del éxito en esa faceta tan importante del juego. Es importante, lógicamente, para poder imponer un modelo de juego conocer las características de tu plantilla. La verdad es que yo he estado 29 años como entrenador y también dando clase y diciendo a los alumnos que el único que en este país o en cualquier otro puede escoger su modelo de juego y sistema es el seleccionador. He comprobado después como seleccionador de la madrileña, que no es así, diferentes jugadores de diferentes clubes con diferentes estilos y modelos. También en una plantilla de un club existen condicionantes como fichajes, jugadores que renuevan, que hacen que el modelo de juego se adapte más a la identidad de la plantilla que a una elección personal. Te puedo asegurar que en torno al 25% o 30% de los goles que consigue un equipo durante una temporada son fruto de ese trabajo. Yo, como buen entrenador del norte, me considero un mal trabajador de la estrategia. Me cuesta mucho tener a 15 jugadores parados, ensayando una jugada, aún sabiendo la rentabilidad que me aporta. Pero hay frío, hay lluvia y por eso siempre me acompaño de un buen compañero como José Luis Rodríguez, con el que llevo 15 años, que es un artista. Y ya te digo que suponen más del tercio de los goles que consigues durante una temporada, pero también suponen el tercio de los que no encajas el trabajo de la estrategia. Y por supuesto que cada vez hay mucha importancia. Hombre, hablábamos antes de modelo, hablábamos de estilo, si hablamos de principios tácticos que identifiquen tu modelo de juego, pues quizás tendríamos que tener cosas en cuenta que no son agradables y que no tienen que ver muchas veces con el fútbol, ¿no? Hablamos en el fútbol profesional. Pero si hablamos del aspecto táctico, yo abogaría por las acciones colectivas dentro de todo el espectro del trabajo táctico. A nivel defensivo, la presión organizada, independiente de la zona del terreno de juego y el tipo de presión que hagas, para mí tiene mucha importancia por el aspecto solidario y colectivo de dicha acción. En el aspecto ofensivo, los determinamientos que nos van a permitir mantener la ocupación racional del terreno de juego y tener su prioridad numérica en aquellas zonas que son necesarias. Y por último, lo que creo que caracteriza a un equipo bien trabajado tácticamente son los cambios de ritmo colectivos, que precisan además del trabajo propiamente dicho, una inteligencia y formación táctica del equipo, imprescindible para que dicha labor se lleve a cabo de manera eficaz. Pero la clave es seguro, seguirá siendo escoger a los mejores y ponerlos en su sitio. El resto lo van a hacer ellos seguro. ¡Gracias!